Pero si ganan esta Divine Rapeer, ¿quién podría tenerla? Yo creo que la mejor opción sería un Airshaker. Airshaker con Divine Rapeer y con el Enchant Totem. Esos hits se van a doler bastante. Voy a meter un Enchant Totem. ¿Sería cuánto? ¿600? ¿700 de daño? Porque es 100% de daño extra, ¿verdad? ¿O 200% de daño? ¡400% de daño! Así, si tiene 400 sería... ¿416? No, no creo que tanto. ¿900 tal vez? No sé. Pero sería devastador para el equipo de UG. Si pierde esa Divine Rapeer. Claro que tienen con el Anti-Mesh. Anti-Mesh tendría que hacerse un Slot libre. Por si acaso, por si las dudas. Si es que pierde la Divine Rapeer Sniper. Tal vez debería dejar las botitas en el momento. Si es que muere Sniper. Y hasta eso. ¿Van a poder salvarlo? ¿Van a poder salvarlo? Yo creo que sí van a poder salvarlo. Porque tienen el Force Staff. Van a tener... Bueno, tienen 1000 Blink Daggers. Creo Blink Dagger en Leon. Blink Dagger en Axe. Blink. El Blink de parte de este Anti-Mesh. Así que pueden agarrar y saltar. Si es que muere este Sniper. Agarrar ese Divine Rapeer. Y ahora lo único que les queda es presionar. El equipo de Gia tiene mucha más presión. Porque tiene ese Divine Rapeer. Así que pueden tomar las torres súper rápido. Simplemente pueden dejar al Standing del equipo de UG. A ese Sniper. Golpeando la torre. Pero obligan el retorno del equipo de Scanlan Center. Scanlan Center retornando a la base. Intentan hacer algo. Pero bueno. Utilizan la pipa. El equipo de Gia. Tratando de evitar ese daño mágico del equipo de Scanlan Center. Pero aquí sí. La clave va a ser la iniciación de parte de este Axe. Si Axe agarra aunque sea dos héroes. Van a poder matar al equipo de Scanlan Center. Mientras tanto. Buen Echo Slime encima de ese Sniper. Sniper muriendo. Dejando ahí la Divine Rapeer. Creo que quien la agarró. Quien la agarró. No pude verlo muy bien. Pero van a eliminar a los cinco jugadores. Bueno cuatro jugadores del equipo de Scanlan Center. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? Dios mío. No importa esta muerte. No importa la muerte de este Clockwork. Porque Clockwork eventualmente va a morir. Eventualmente va a morir. Tienen las tres cargas de este Sniper. Sniper hizo el buyback. Así que puede ser que agarren este Clockwork Clockwork. Utilizando el Ghost Zep. Para intentar salvarse de ese daño físico de este Sniper. Pero Sniper simplemente a un hit más. Están jugando con su comida. Están jugando con su comida. Y GG de parte del equipo de Scanlan Center. Claro que sí. No tienen para Lagen. Y tienen ya a sus héroes eliminados. No tenían buybacks. Y el equipo de Ojea llevándose la primera victoria. La primera partida. Recuerden que esto es un B3. Es el torneo Latin. League 3 Spirits. Temporada número 2. Yo soy su caster. Pablo PCB. Del equipo de NetGaming. Pueden verme. Pueden darle like. En Facebook. En las redes sociales. Pueden encontrarme como PCB.dota. Síganme en el canal de Twitch. Barra Pablo PCB. Y nos vemos en la próxima partida. Gracias por seguirme. Y gracias por preferir esta transmisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mandar, hay variedad, eso es lo bueno en el equipo de Land Center hay variedad de mandar tal vez a unos Dua Lanes Viper es un héroe que puede mandarlo a cualquier lado así que y así comenzamos la presentación de ambos equipos, ambos equipos y continuamos con la partida, la partida anterior del equipo de UG llevándose la victoria Union Gaming y así comenzamos con el equipo de Scan Land Center Scan Land Center, Square 2 va a estar con este Venomancer, la partida anterior haciendo un gran clockwork con unos buenos hookshots y también unos grandes Battery Assault y Cox Miley va a estar con Avengerfall Spirit luego vamos a tener Unia con este Viper Heil va a estar con Airshaker y finalmente View con el Slark creo que están teniendo otra vez otra vez problemas el equipo de Scan Land Center la partida anterior es el pobre clockwork que nos hizo tardar mil años y bueno ya The Reason va a estar con Queen of Pain por parte del equipo de UG claro que sí vamos a donde está donde está este Juggernaut Juggernaut Benjas va a estar con el Juggernaut claro Nando con el Axe Nightmare con este Sales y finalmente pero no menos importante vamos a tener a Tuck con el Dazzle y así terminan las presentaciones de ambos equipos sigue la pausa todavía en el juego creo que están están teniendo problemas con el el internet el equipo de Scan Land Center otra vez las pausas locas espero que no sean las pausas locas de UG no creo porque pasó Scan Land Center o Scan Land Center que esté haciendo un stream snipe aunque entre todos quedamos entre todos los que estamos castellando estas partidas quedamos que van a ser 3 a 4 minutos hasta 5 minutos creo algunos estamos poniendo de retraso en los juegos de menos por tanto he hecho algo de trampita que espero que nadie se dé cuenta le he puesto menos 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 el tiempo el tiempo de retraso de mi Twitch la mayoría le he puesto casi 5 minutos espero que no vean mi stream porque en mi stream si va a estar menos tiempo y las wards tal vez puedan dewardear alito o ver la progresión de ítems entre los héroes nada hay que confiar hay que confiar en los jugadores se ganaron malas malas que es mala reputación pero y así y así lo único que queda es esperar esperar creo que ya están ya están listos el equipo de Scan Land Center listos para la pelea y vamos a comenzar nuevamente 3 2 1 y comenzamos vamos a tener por el equipo de Uji yendo con este su juggernaut Queen of Pain y también Dazzle por la primera runa en la parte superior del río y van a mandar solamente a este axe y también a Zeus en la parte inferior yo creo que van a van a hacer la pelea el equipo de Scan Land Center por la runa inferior van a ir con los 5 héroes es lo más probable o bueno solamente Venom van a hacer yendo hacia arriba tienen las wars de misión así que está más tranquilo en ese lado la anterior partida el equipo de Uji obtuvo las dos primeras bounty runs y creo que desde ahí ya fue el juego no mentira obtuvieron las dos primeras bounty runs fisura fallida del airshaker en la anterior partida ahora vamos a ver como le va a ir a a Heal estuvo bien estuvo buenas buenas sus fisuras en la anterior partida estuvo buenos bloqueos Echo Slams también conectados en 3 héroes y así así intentando y denegar lo que sería este Venomancer con las wards no pudo hacerlo comienzan con una un last hit last hit yendo para la Queen of Pain y así se llevan cada equipo el equipo de Scanlan Center yendo en la línea de medio vamos a tener la pelea entre una Queen of Pain contra un Slark en la parte superior Venomancer contra un dual lane de este juggernaut junto con ese daso mientras tanto en la parte inferior 3 lane de parte del equipo de Scanlan Center con el Viper Airshaker y Venture for the Spirit tienen el stun tienen el lockdown contra el equipo de Uji así que tienen que prepararse tienen que estar listos y como vean muy buenas reacciones el equipo de Uji dos vueltas ahí ese Prox ese Aren Jesus que tiene Axe junto con él dando varias vueltas varias vueltas simplemente con unos cuantos golpes con unos cuantos right clicks del equipo contrario y mientras tanto en la parte de arriba molestando uno contra uno lo que es este das el contra ese Venomancer pero va a regalar regalar esos Playwards necesitan ganar un poco más de experiencia pero con la molestia de este das el que tiene el Poison Touch de primer nivel es un poco difícil en la parte del medio yo creo que va a tener un poquito más de ventaja Queen of Pain va a molestar con ese su Poison Touch y unos cuantos right clicks así que ambas creo que todas las líneas están un poco tranquilas no tiene mucho problema para para farmear todos están manteniéndose como que alinea probándose entre ellos que puede hacer uno contra el otro y puede ser que agarren este Zeus necesitaban una fisura más pero no en vez de eso agarran a este Axe siendo estuneado por parte de Airshaker puede ser que lo agarren tiene la botita y solamente necesitan unos cuantos hits encima de este Axe right clicks de parte de Fecha no pueden obtenerlo está solamente a dos toques más y puede ser que muera no 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 ay muy buena movida de parte de este Axe que logra salvarse incluso cuando Airshaker tenía la velocidad de movimiento con las botas de velocidad 360 de movimiento contra 290 del Axe y no obtuvo la kill mientras tanto y nos perdimos la kill en la parte de medio de parte de esta Queen of Pain simplemente con unos cuantos Shadow Strike así que el Slark va a tener problemas de armarse su botella al principio del juego ya debe tener la botella si ya esta tiene la botella la Queen of Pain va a empezar a obtener las runas llenar esa botellita recuperar toda esa vida perdí todo ese maná en toda la agresión en la línea de medio y en la kill así que bien comienza el equipo de OG con el pie derecho llevándose la First Blood Slark teniendo algo de problemas para farmear pero en la parte inferior el que si está mejor mejor es este Vyper que está con 10 las hits 20 para este Juggernaut y 20 para la Queen of Pain otra vez otra vez ganan en lo que sería el oro ya 2000 de oro en los 3 minutos 3 minutos de partido y 2000 de oro de ventaja para el equipo de OG todo por el farm el farm efectivo que tiene Benjas con este Juggernaut y también con la Queen of Pain van a entrar van a entrar detrás de la torre super agresivo lo que es este Juggernaut tiene la kill encima de la Benjafull encima del Venomancer y rotación de parte de este Shaker pero el Shaker con el TP quedó trancado con este su propio Kreb no puede hacer nada lo que le queda de otra rotación vuelve lo que sería el Venomancer a la línea superior todavía no tiene el stun le falta solamente 5 más de manada necesita esperar un poquito más de tiempo si obtiene esa manada esa fisura puede ser que agarren a este Juggernaut Juggernaut tranquilamente escapa de la línea tiene el Healing World así que está feliz y contento y también tiene un Healing South no se preocupa mucho pero si obtienen otra kill una kill en la parte de arriba solo kill para Juggernaut y dominan más y más lo que serían las runas de parte de esta Queen of Pain Queen of Pain unos cuantos Shadow Strike encima de este Slug y puede mandarlo hacia atrás de la torre el equipo de Ajay ya está superando más y más 3000 de oro de ventaja 3000 de experiencia están comenzando a hacer algo de pulling con este Zeus y también con el Axe no quieren dejar que los Crips avancen lo suficiente para que el equipo de Scanland Center agarre algo de experiencia todavía está en nivel 5 lo que sería este Viper Viper agarrando encontrando a lo que es este Axe Axe siendo ralentizado por el Poison Attack Poison Attack agarrando a este Axe ahí puede ser que se salve no creo que sea suficiente solamente necesitan un Zoom más de esta Venja Full Spirit Venja Full Spirit que queda atrapada entre los árboles y obtiene la Kill Viper solo contra este Axe mientras que en la parte de arriba Venomaster otra vez muriendo contra este Dazzle y Juggernaut solamente necesitaron un Poison Touch de parte de Dazzle con Reclicks no sé ninguno de los poderes está en cooldown así que me preocupa eso que haya muerto sin poderes este Venomaster creo que estaba farmeando ahí un poquito y lo encontraron y unos cuantos Reclicks muerto 3 kills ya para el equipo de OG llegando a la delantera por poco no por mucho todavía y si hay un Smoke del equipo de Scanlan Center no logra conectar la fisura Heal con esa fisura más el stun de Venja Full Spirit podría haber sido que hubieran obtenido la kill encima de esta Queen of Pain pero mientras tanto logran agarrar a la Venja Full Spirit Venja Full Spirit muriendo con el Sonic Wave parte de Queen of Pain va a agarrar el doble daño y con ese doble daño van a obtener la kill encima de este Airshaker no tiene como escapar Poison direct Shadow Strike encima de este Airshaker Airshaker ya no tiene mana para fisura doble daño Blink Scream of Pain y ya se otra otra kill Venomancer siendo agredido detrás de la torre farmeando detrás de la torre este Yager que loco miren este que pasa no tiene respeto por el equipo de Scanlan Center le vale todo y se mete detrás de la torre a farmear tiene sus Facebook así que si puede agarrar con ese su Omnislash a cualquiera de los héroes del equipo de Scanlan Center pueden obtener una kill Airshaker obteniendo la kill encima de esta Queen of Pain creo que obtuvo el TP y la Queen of Pain estaba baja de vida gracias al ataque de este Slark mientras que en la parte de arriba rotación de parte de esta Vengeful Spirit todavía en nivel 3 así que solamente tiene 2 puntos en el stun no es lo suficiente para matar a ese Juggernaut pero si lo suficiente para detener el el pucheo de ese DOG en la línea superior con el Jugger lo mandan un poquito atrás Slark muriendo nuevamente en la parte del medio ay pobre Slark que me tiene sed miren miren donde ha muerto tenía la ultimate ha utilizado la ultimate pero incluso en la ultimate mete este Sonic Wave y lo agarra de cabeza ya tiene también un Dagon Queen of Pain 27 minutos de juego ya con Dagon cuánto está cuánto está Daroneto 4700 ha tenido mejor farm hasta el momento más incluso que Benjas Benjas ha tenido farm tranquilo en la parte superior ha matado a héroes pero no ha matado tantos héroes bueno ha matado un héroe a un a un Venomancer ha tenido una asistencia pero no ha tenido esas 4 kills que ya tiene esta Queen of Pain Queen of Pain ya va a tener fuera de cooldown este Sonic Wave así que puede rotar hacia la parte superior utiliza la runa de Haste y va a intentar matar a los 3 jugadores del equipo de Scanlan Center Omnishash encima de este Airshaker Airshaker cayendo contra el Juggernaut Sonic Wave encima de los 2 héroes y mueven 3 en la parte superior una kill para bueno 2 kills para Juggernaut double kill una kill para la Queen of Pain y solamente muere este Dazzle a manos de la Avenger Fall Spirit lamentablemente el equipo de Scanlan Center no se si pueda mantener esta partida como la mantuvo la anterior ahora no tiene ese daño ese burst damage tan rápido como tenía la anterior la anterior tenía ese Zeus en su equipo así que podía hacer más daño y aquí bloqueando creo o no estaba solamente viendo un poquito si es que se esta kill y puede que agarren con esa fisura a este Juggernaut Juggernaut no tiene el TP solamente tiene un Blade Fury así que está intentando correr con la Mask of Mandes y también con las Fateboots no tiene lo suficiente de velocidad este Slark así que prefiere no perseguir a este Juggernaut podría utilizar el Omni Slash claro que está en cooldown todavía y no puede hacer más mientras tanto en la parte inferior Axe no tiene todavía la bota de los Tranquil Boots a mi parece que ya debería tenerlo quien le ha dejado el Farm creo que le ha dejado el Farm al Zeus o si no con la muerte también que tenía bueno ya tenía las Tranquil Boots y tiene 423 de oro en el banco mientras que en la línea del medio intentando matar a esta Queen of Pain fisura más el el Venomous Gale de Venomancer no logran obtener la kill y solamente 3 kills a los 10 minutos de juego 10 minutos de juego el tiempo y marcador que lleva 9 kills para el equipo de Union Gaming y solamente 3 para el equipo de Scan Land Land Center casi digo gaming pero bueno 77 las hits para este Juggernaut en oro en esto están ganando por mucho lo que sería el Juggernaut y también la Queen of Pain 5800 ambos superando casi por 2000 de oro a lo que sería este a Stephen Viper y encima de lo que es Slark casi por el doble mientras tanto en la parte inferior se desenvuelve la pelea eliminando al Bella Fall Spirit y también a Viper no utiliza todavía lo que es ese Sonic Wave creo que solamente con unos cuantos hits de parte de este Zeus utilizó el Thundergrass Wrath y obtuvieron las easy hits en la parte inferior lo que debería soportar ese Viper y hoy tenían la visión muy buena visión del equipo de Uji que ayuda a The Reason a Queen of Pain a obtener esa easy kill con el Sonic Wave y también con el Dagón se está armando ya sus cetros a Ganin Scepter así que solamente le faltan algo de 1500 más 1600 de oro no si pues 1600 porque no 1500 porque ya tiene un Staff of Wizard y le faltan dos de 1000 así que 1500 de oro que no es nada difícil conseguirlo con una Queen of Pain puedes farmear en la jungla puedes farmear en las líneas y es tan peligroso peligroso el equipo de Uji en especial esta Queen of Pain y también este Juggernaut Juggernaut ya tiene la Yasha así que el daño que va a pegar sumamente rápido con la Mask of Madness su Yasha la velocidad de movimiento que tiene con las Facebooks más creo que va a llegar hasta 470 de velocidad de movimiento se activa todas o más 522 bueno que es como Haze y obliga a la rotación de parte de Slark Slark yendo la parte superior intentar farmear algo pero no tiene nada nada literalmente porque solamente tiene unas Power Threads y una botellita a los 12 minutos de juego no pudo farmear en la parte superior Queen of Pain cerca cada vez más cerca de tener su Anim Scepter Blink todavía no armado Anax y el equipo de Scanlan Center perdiendo más y más control en el mapa si obtienen la torre inferior gracias a esas Play Wars de parte de Venomancer pero están perdiendo muchas kills y hasta el momento el equipo de UG tiene todavía la victoria bueno está superando en el oro y también en la experiencia un buen ay por Dios como muere este Slark Slark está solamente a un Scream of Pain y un Dagon Dagon nivel 1 todavía ni siquiera está en nivel 2 y no puede hacer nada ay pobre pobre Slark que no puede armarse nada mientras tanto el equipo de Scanlan Center intentando bloquear a ambos jugadores del equipo de UG pero los dos toman diferentes direcciones llega a la fisura a conectar con la Queen of Pain y van a intentar matar a lo que es este Zeus pero ya tiene el Thundercast no puede conectarlo recién lo utiliza y muere en las manos del Viper Viper intentando matarlo no consigue hacerlo no logra matar a este Dazzle pero si mata a lo que es el Zeus a lo que es el Zeus a lo que es el Axe tiene el Shadow Rift todavía activo y va a morir un buen Omnislash de parte de Juggernaut Juggernaut intenta matar logra matar a este Venomancer y queda la pelea la pelea entre Slark y también entre Juggernaut Juggernaut no voy a intentar matarlo y tampoco Juggernaut no creo que llegue a meterse esta pelea tienen a esa Queen of Pain a su lado y la Queen of Pain ya tiene el Aghanim Scepter así que está peligrosito peligrosito está peleagudo entrar contra esa contra esa contra esa Queen of Pain y así así quien mejora quien termina mejor es Slark es Scanlancenter Scanlancenter porque tiene 1148 de ganancia solamente en esa teamfight en la parte del medio murieron 4 héroes pero lo bueno es que mataron a héroes primumordiales del equipo de UG del equipo de Unogaming que estuvieron farmeando y que tenían kills al hacer él tiene el loro de recuperación pero no es tanto todavía no es tanto todavía como matar a este Juggernaut tiene unos cuantos kills en su mano tiene 4 kills en la bolsa pero esta Queen of Pain si matan a Queen of Pain ahí yo creo que si van a pueden volver en la partida tiene 10 kills 10 kills y solamente una muerte hasta el momento si muere esta Queen of Pain va a entregar mucho pero mucho oro tiene el blink pero no tiene tanto mana todavía para utilizar el Scream of Sonic Wave así que tal vez podría intentar matar a alguien con el Dagón y el Scream of Pain no creo que sea suficiente ya están de paso 3 a 4 no 3 héroes cerca de la parte inferior Airshake y Rafi ya tiene la botita nivel 6 y Benja Full Spirit todavía no está en nivel 6 solamente tiene una bota y sus Observer Wars ha tenido mal momentos a Benja Full Spirit los soportes del equipo de Scanlan Center no han estado felices en la parte de en la parte de arriba ni en la parte de abajo hasta eso este Slark todavía sigue intentando farmear ay 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 más y más ay casi lo ahorran con el Thunder que es red ese Slark casi muere pero tiene todavía el Shadow Dance que lo regenera le llena toda esa vidita y también tiene las cargas de la botella mientras tanto va a seguir farmeando va a seguir farmeando el equipo de Scanlan Center necesita que farmee ese Slark sin un Slark que sea resistente en las teamfights para qué tenerlo porque tiene mil de vida con mil de vida y con un Sonic Wave que te quita 390 daño puro que puedes hacer no puedes hacer mucho entonces lo único que les queda hacer es cuido a Ben con Blink Dagger Blink Dagger que lo utiliza en el mismo lugar y no sé no sé no sé cómo ven ustedes a ver qué me dicen pero a mí me parece un poco de troleada tener una Blink Dagger claro que sí te da mucha mucha pero mucha más movilidad pero sí me parece un poco troleada lo de la Blink Dagger con la Queen of Pain no sé no sé ustedes ustedes decía mientras tanto Anax utilizando Ever Circle Skull encima de Viper y también de Venomance no puede resistir todo este daño Dazzle y solamente muere y cae al daño de la Queen of Pain bueno Queen of Pain metiendo ahí lo que sería la última de ese Sonic Wave en cuatro de los cerros del equipo de Scanlan Center Juggernaut es el que obtiene dos kills Zeus otra kill y Venomancer la última bueno Venomancer obtuvo encima de Axe Axe muriendo en la parte de en medio y este Slark Slark es bastante móvil así que es difícil de matarlo pero van a obtenerlo sin embargo con la Queen of Pain ese Dagomas el Blink Dagger llega súper lejos miren cuánto cuánto avanza avanza desde la Tier 2 hasta la Tier 1 con los dos Blinks ay locura locura de Uji de Ruiz haciendo estragos aquí en la partida y mientras tanto Benjas que está haciendo Benjas hasta eso ya se va a armar su ojo de Skadi que es lo único que necesita ralentizar a todo el equipo contrario utilizaron un Boyback en el Dazzle pero creo que si fue un poco valioso le reducieron lo que es la que se llama le reducieron la armadura bueno le dieron también la armadura a este Axe pero Axe todavía no tiene ítems solamente tiene la Benigrager no tiene el el Blink ahí que está suavito suavito como papel con una Trunquil no tiene tampoco su vanguardia está necesitando toda esa vida mientras que Zeus creo que obtuvo su el Scepter ya tiene el Scepter Blink Dagger en la parte de medio de parte de Axe y Queen of Pain obtiene la kill encima de este Slark que no pudo hacer nada ni siquiera utilizar el Shadow Dance para salvarse en la la segunda kill es este Venomancer obteniendo la kill lo que sería este Zeus y así ya empieza a dominar más si no hace el mapa de equipo de Union Gaming no creo que puedan hacer mucho el equipo de Scan Lance Enter pausa de parte de Benjas desconexión de Zeus y al parecer creo que pantalla azul le salió a Zeus a Nightmare no sé cómo lo veía la gente pero sigo pensando que ha sido un poco de troleada ese Blink Dagger con la Queen of Pain claro que si tienes tanto farm y tienes tanta ventaja contra el equipo contrario puedes darte esos como que aumentos situacionales una Blink sirve sirve no estoy diciendo que no sirve porque puedes llegar más lejos puedes escapar más lejos también puedes posicionarte mejor en las Team Fights metes una Ultimate te saltas a otro lado metes el Screen of Pain te saltas a otro lado puedes meter el Poison Touch o el Shadow Strike así que no estoy diciendo que es malo pero tampoco es tan recomendable o sea hubiera preferido tal vez algo intentar romarse un Hex no ni siquiera no sé Queen of Pain bueno las jugadas las jugarritas y ya creo que hay que esperar al Zeus todavía no aparece como reconectado ahí está reconectado entonces podemos continuar con la partida del equipo de Scanlan Center lamentablemente está perdiendo el control en todo el juego contra el equipo de Union Gaming Queen of Pain está obteniendo la kill en la parte superior pero tienen tienen conciencia en el mapa saben dónde pueden estar creo que los viaron incluso con esta ward hasta Queen of Pain así que regresa simplemente un buen TP de parte de ese Viper regresaría está intentando armarse su BKB pero con no puede soportar ese Omnislash igual el Omnislash daño físico que te rompe la espalda y te rompe la cabeza te rompe las alitas Viper 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 no puede farmar nada bueno tiene mayor farm de su equipo 7200 pero está con casi 4000 debajo del Juggernaut y también de la Queen of Pain lo peor es este Slark está casi de segunda posición para su equipo y aún así está debajo de Zeus que está de tercera en el equipo de UG ya tiene su Scepter así que no pueden hacerle nada así si salta el Slark puede hacerse volar a sí mismo tranquila y contento y al parecer el equipo de UG va a ir por esta roja necesitan hacer más presión sobre el equipo de Scanlan Center miren como ese Omnislash simplemente rebana y rebana a este Viper pero Viper casi casi a punto de soportar y la Omnislash tiene el Viper Strike utiliza el Viper Strike encima de este Joranaut y no logra morir mientras que este Airshaker yo creo que si Airshaker va a morir buena fisura ahí bloqueando a lo que es este Joranaut pero mientras tanto tiene ese Dazel metiéndole con todo a ese Airshaker Airshaker muriendo Venomancer también muriendo y el único que va a quedar en la pelea GG de parte de Scanlan Center no pudieron hacer más ya se dieron cuenta que es demasiado ya son 28 a 8 y se lleva la segunda victoria el equipo de UG y aquí termina la partida recuerden este es el torneo del padrino torneos Latin League Astro y Spirits temporada número 2 UG versus Scanlan Center UG se lleva la victoria y pasa la segunda ronda soy su caster Pablo PCB encuéntrenme en Twitch denle un like a PCB.Dota en Facebook y en Twitch a Twitch barra Pablo PCB gracias por estar en la transmisión y nos vemos hasta la próxima chau chau ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!